2.26 de otro lado, en Barbosa, Antioquia, fue encontrado el cuerpo de un joven de 27 años, oriundo de Cincelejo. En la última comunicación que tuvo con uno de sus amigos, el joven pedía auxilio porque al parecer lo iban a matar. La familia solicitó a las autoridades que se esclarezca este hecho. Él era Julián David Álvarez Paternina. Según su familia, habría desaparecido desde el pasado 2 de febrero en horas de la madrugada, en el municipio de Barbosa, Antioquia. Él se encontraba en una finca que se llama Los Novios, por allá por Barbosa, Antioquia, y que se encontraba con varios amigos ahí compartiendo. Según familiares, el cuerpo del joven de 27 años fue encontrado por las autoridades a orillas del río Medellín. Era en la madrugada, pero nos vinieron a avisar fue en la noche, ya en las horas de la tarde, fue que le avisaron a la mamá y ella se fue para allá. De ahí ha sido buscando, buscando, hasta ayer que apareció al medio. Según familiares, Julián Álvarez se habría comunicado con un compañero antes de desaparecer, donde le informaba que su vida corría peligro. Que llamaran a la policía que lo iban a matar. Después él logró comunicarse con el compañero de apartamento y le dice que lo van persiguiendo, que lo ayuden, que lo van persiguiendo y de ahí no se sabe más de él. Desapareció, se llamaba, el celular aparecía apagado. El joven fallecido era profesional en administración turística. Vivía en Medellín desde hacía un año. Su cuerpo será sepultado en Pueblo Nuevo Córdoba.